Hola, chavales. Muy buenos días a todo el mundo. Espero que vaya todo, como siempre, muy, muy bien. Bienvenidos a otro video de Spanish con Pablo. Donde hay Spanish, ya hay Pablo. Vamos a ver de nuevo las frases cortas y más básicas del idioma español. Anybody can do this, even aliens. All right, let's start with the most basic stuff in Spanish from Spain. ¿Vale? Castellano, de España, como Dios manda. ¿Vale? Venga, que tengo aquí de todo apuntado. Empezamos ya. Bueno, let's start with some basic greetings, all right? Because you need to be polite to people. And the most simple thing, the most simple word in Spanish is hello. Hola. O-la. Se escribe con la H, pero la H, the H, en español, nunca, nunca, nunca se pronuncia. ¿Vale? Si la palabra es española. No. Venga. O sea que hello, hola. Luego, se acabó todo, entonces goodbye. Adiós. Venga. Adiós. Y claro, después de estas cosas básicas, tenemos el see you later. See you later. Puedes usar dos cosas. La primera, hasta la vista. Hasta, until, la vista. Until I see you. Until the sight. Hasta la vista. O también puedes decir hasta luego. Until later. Now, to be honest, hasta la vista, there's only one guy that says this. It's Anult in California. So, we always say hasta luego. Hola. Adiós. Hasta luego. Mira que fácil. Hasta luego, Pepe. Hasta luego, Manolo. Hasta luego, María. Venga. Also, we tend to say more hasta luego than goodbye, all right? You say goodbye when you don't really want to see this person again. Adiós. Fuera aquí. Fuera. Fuera. Amigo, hasta luego. ¡Ole! Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Ah, claro. Por la mañana. Buenos días. Buenos días. Good morning. Buenos días. We use the word day in the plural. We don't say buenas mañanas o yo qué sé. Buenos días. ¿A qué es fácil? ¿A qué es fácil? ¿A qué es fácil, chavales? Pues ya está. Venga. Hola. Adiós. Hasta luego. Y buenos días. Venga. Luego. Más tarde. ¿Eh? No llames por la mañana. Buenas tardes. Good afternoon. Buenas tardes. Siempre usamos el plural en español. All right. Good afternoon. Buenas tardes. Plural. Buenas tardes. Y luego, claro, por la noche, más tarde aún, decimos buenas noches. Buenas noches, chavales. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Ya está. Ya está. Mira qué fácil. Basic greetings. Hola. Adiós. Hasta luego. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Voy a ver un poco por aquí, tío. Ay. Bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah. Ah. Bueno. Mucho gusto. It's a pleasure. It's a pleasure. Mucho gusto. It also means literally a lot of taste. Pero no pasa nada. Mucho gusto. Ah, caballero. ¿Qué tal? Yo soy Pablo. ¿Y usted? El señor Pepito. Pues, señor Pepito, mucho gusto. It's a pleasure. También puedes decir encantado. Encantado de conocerte. Oh. Formal, señor. Encantado de conocerle. Conocerle. Encantado de conocerle, caballero. ¿Qué pasa? Bueno, hoy no. Ahí estamos. Mucho gusto o encantado. Muy bien. Ah. Luego, in the series of being polite, we also need to say please. Please. Por favor. Por favor. Por ejemplo. Por favor. Déjame un like aquí abajo. Oh. Totally random phrase. Leave me a like. Déjame un like. ¿Vale? Y el botón rojo. Suscríbete a mi canal. Just random phrases over here. I didn't write this. Bueno. Por favor. Please. Muy bien. Then thank you. Gracias. 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 La C en español se pronuncia poniendo la lengua entre los dientes y luego soplas para delante. Gracias. Muy fácil. Fácil. Gracias. ¿Qué está? Gracias. Thank you. Por dejadme el like este. Gracias. A lot of thanks. Thank you very much. Muchas gracias. Venga. Y, claro. No gracias. No thank you. Bueno. Continuamos. Y, claro. Si alguien ha dicho muchas gracias, you can always say it's nothing. You're welcome. De nada. De nada. Aquí esto ha sido un placer. De nada. ¿Vale? Pues mira, chavales. Ya sabemos decir. Hola. Adiós. Hasta luego. Buenos días. Tardes. Noches. Gracias. Por favor. Y de nada. You see. You already speak Spanish. Better than my ex. Bueno. ¿Qué pasa por aquí? La próxima frase cortita en español es. My name is. My name is Pablo. Me llamo. Me llamo. Yo me llamo Pablo. ¿Y tú cómo te llamas? What is your name? Y, claro. Esto viene del verbo reflexivo llamarse. Yo me llamo. Tú te llamas. Él, ella o usted se llama. Nosotros nos llamamos. Vosotros os llamáis. Y ellos, ellas o ustedes se llaman. También puedes decir. Mi nombre es. Pero eso ya os parece como si fueses un rey. ¡Tití! Mi nombre es. No. Yo me llamo Pablo. ¿Qué pasa? Bueno. Encantado. Un placer. Ahí es. Ah. Venga. ¿Eh? ¿Qué más tenemos por aquí? Ah. Imagínate. Estás corriendo por la calle y le das a alguien sin querer. You need to say excuse me. Excuse me. Discúlpame. Discúlpame. O perdóname. Lo siento. Discúlpame. Y, claro. En español, we are very polite. O sea, que hay más formas de decir excuse me. Por ejemplo, perdón. Perdón. Perdóname, tío. O perdóname, caballero. Perdón. Discúlpame. O I am sorry. Lo siento. Lo siento. You're not saying anything. ¿No viene del verbo? Viene del verbo sentir. ¿Vale? Lo siento. I am sorry. Alright. To feel. But also to be sorry. Lo siento. Por ejemplo. Oye, chaval. Tú no te metas conmigo porque lo vas a sentir. ¿Eh? ¿Te enteras? ¿Eh? Lo siento. Perdón. Y discúlpame. Muy bien, chavales. La próxima frase. Ah. I think so. Creo que sí. Yo creo que sí. I do not think so. Uh, qué difícil que será. Creo que no. Ah. Creo que sí o creo que no. I believe yes or I believe that no. Creo que sí o creo que no. Let's say we're not sure yet. It's going to happen. I hope so. Ah. Ah. I hope so. Espero. Que sí. I don't hope so. Espero que no. ¿Vale? O sea, discúlpame. Perdón. Lo siento. Claro que sí. Claro que no. Espero que sí. Y don't worry. Don't worry. I think it's going to be alright, baby. No se preocupe. No se preocupe en lo formal. Usted no se preocupe, señor. Y luego en el informal, teo, no te preocupes. No te preocupes. Del verbo preocupar. ¿Vale? Muy bien, chavales. No te preocupes que todo se pondrá bien. ¿Vale? Venga. One for the ladies. O lo que sea que te guste. I love you. I love you. Te amo. Te amo. Te amo. O también puedes decir te quiero. Te quiero mucho. I love you a lot. Te quiero also means I want you. So you can use it before you have the catch of the day. Te quiero tanto, cariño mío. Ay, 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 ay. Ah. Oops. I forgot. I forgot. Me olvidé. So sad, Jojo. Me olvidé. I forgot about this. Me olvidé de esto, tío. Lo siento mucho. Uy, 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 uy. No volveré a olvidarme. Estoy en focus yo aún aquí. ¿Qué pasa, chaval? Me olvidé. No pasa nada. No pasa nada. It's okay. It's okay. Está bien. Está bien. No te preocupes. Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué está bien? Pues porque it's not important, tío. It's not important. No importa. No importa. Tranquilo. Tranquilo. Como diría Tom Cruise en Mission Impossible 2. Mira, Tom Cruise, tío. Tienes millones de pasta y en un sí tienes que decir tranquilo. Tom, llámame y hablamos porque tela, 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 tela. Bueno, entonces. Ah. I'm sleepy. Tengo sueño. Tengo sueño. Cuidado alert. En español no decimos soy sueño, whatever. No. In Spanish, we need to use the verb tener. Tener. To have. I am sleepy. In Spanish is I have sleep. Ajá. Yo tengo sueño. Tío, chaval. He estado trabajando, curando todo el día. Tengo que irme a dormir ya. Tengo que irme a dormir porque yo tengo mucho sueño. A dormir. Emma Watson. Esto. Venga. Tengo sueño. Y, ah, a lo mejor aún no tienes sueño. But you are very tired. Ajá. I am tired. Estoy cansado. Estoy cansado, tío. He ido al gimnasio. He estado nadando. He jugado un poco a fútbol. Luego al tenis. Luego yo, yo que sé. Estoy cansado. Estoy cansado, tío. No puedo más. No tengo. No puedo más. Venga. Another thing you can feel like is bored. Of course not watching my videos. Goes without saying. I am bored. Estoy aburrido. Aburrido. Cuidado, eh. Aburrido. Aburrido. Estoy aburrido. All right. Muy bien. Y la última del día. A pleasure. A pleasure. Un placer. Vamos a ver hoy un montón, bueno, un montón, un par de preguntas y respuestas en español. Como Dios manda, let's see some questions and answers in Spanish. ¿Vale, chavales? Venga, vamos. Y la primera pregunta del día es, how much does it cost? The money. How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta esto? How much does this cost? Do not say, do not say, do not say costa. Costa, that's the coast, like the west side and east side. So, ¿cuánto cuesta? O en plural, ¿cuánto cuestan los tomates? Que tengo poco dinero, not a lot of money, con estos views estos días. Pero bueno, poco a poco seguiremos adelante. ¡Ay, que me enrollo otra vez! How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? Muy bien. La pregunta, la segunda pregunta de hoy es una muy fácil también. Do you understand? Do you understand the words coming out of my mouth? ¿Usted entiende? Estoy viendo el verbo entender, which is stem changing. ¿Usted me entiende? ¿Tú entiendes esto? ¡Claro que lo entiendo, chaval! Yo cada día he re Spanish with Pablo, yo me entero y entiendo todo. O sea, do you understand? ¿Entiende? Muy bien. Let's ask someone's name. Otra cosa muy fácil, la verdad. What is your name? ¿Cómo te llamas? Eh, tú. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Pablo. ¿Cómo te llamas tú? Esto es también, obviamente, del verbo reflexivo llamarse. ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto cuesta? ¿Entiende? Muy bien. Ah, ahora claro, estamos en la playa, vemos a una chica muy guapa, no sabemos qué decir y empezamos con lo básico. Perdone, señorita. Do you speak English? ¿Hablas inglés? ¿Tú hablas inglés? O en la versión formal, usted, caballero o señorita, ¿usted habla inglés? O claro, también podemos preguntar en España, ¿usted habla español? Do you speak Spanish? O alemán. O francés. O sueco. O americano. O yo qué sé. Mexicano. Lo que sea. ¿Usted o tú? ¿Usted habla o tú hablas este idioma? Eh, bueno. Estamos en el restaurante. Hemos bebido un montón. Una discoteca. Y tenemos que hacer un wee-wee. Eh, o sea, tenemos que ir al baño. Y una persona que es un poco polite va a preguntar, may I use the bathroom? ¿Puedo usar el baño? ¿Yo puedo usar el baño, por favor? ¿O los aseos? ¿Dónde está el baño? ¿Puedo usar el baño? ¿O puedo usar los aseos? Pero en coloquial se dice simplemente, ¿puedo usar el baño, por favor? Ajá. Muy bien. Volvemos a la chica de la playa. Le vamos a preguntar, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? How are things going for you? ¿Cómo te van las cosas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te van las cosas? Muy bien, chavales. Ya sabemos un montón de cosas nuevas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo te llamas? ¿Me entiendes? ¿Habras inglés? ¿Habras español? ¿Puedo usar el baño? ¿Y cómo te va? ¡Ole! Vale. Muy bien. La próxima pregunta del día es... Can you help me? ¿Puedes ayudarme? O formal, puede usted ayudarme. Necesito ayuda. Ayudar to help. La ayuda, the help. Ayudarme. Pues esto, ayudarme a mí. ¿Puede usted ayudarme? Necesito ayuda. Y digamos que la persona no se entera muy bien de lo que estás diciendo. Y por eso va a pedirte... ¿Eh? ¿Puedes repetirlo? Can you repeat that? ¿Puedes tú repetirlo? ¿O puedes tú repetir lo que me acabas de decir? O, el imperativo... Repite esto, por favor. Vale. Muy bien. ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? Venga. Y, por ejemplo, que habla como yo, que soy como un tren a 250 kilómetros por hora, no sé qué, hablan muy rápido. La gente puede pedirte... Can you please speak more slowly or slower? Un poco de calma, chaval. No me entero de lo que estás diciendo. ¿Puedes hablar más despacio? Slower. Más despacio. A ver, Pablo. ¿Puedes hablar más despacio? Claro que sí, hombre. Claro que sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Ah, la próxima cosa es con el reloj. What time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Por favor. O también lo puedes pedir de esta forma. ¿Tienes la hora? Do you have the time to listen to me whine? ¿Tienes la hora o tiene usted la hora? Siempre tenemos lo formal y lo informal. ¿Vale? Muy bien, chavales. O sea, ¿qué hora es? Pues es la hora de aprender un poco de español, hombre. Por supuestísimo. O de la hora de irse a la playa. Mira, quién sabe. Después de... Déjame un like, por favor. Que ayuda a mi canal. Y hay un montón de canales y no sé qué pasa con mis view numbers. Venga, por favor, chavales. Déjame un like por aquí. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Que vienen un montón de cosas. Después de la hora vamos a ver el tiempo. Que también puede ser algo con la hora. Pero ahora es the weather. How is the weather? ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? Cuidado alert. Que en inglés decimos... How is the weather? ¿En español? No. En español usamos el verbo hacer. To do. To make. Por ejemplo... Hace calor. It is warm. Hace calor. Calor. O... It is cold. Hace frío. Pues con el calor que hace hoy, no sé porque llevo un jersey, pero creía que lo azul estaba un poco guay para variar. ¡Uh! Calorcete que hace, la verdad. How is the weather like? ¿Qué tiempo hace? Muy bien. Bueno, la próxima pregunta del día es... Ajá. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde es usted? Pues mira, yo soy de Mallorca. La isla bonita, pregúntaselo a Madonna. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? ¿Qué haces por aquí, forastero? So... Where are you from? ¿De dónde eres? Mira qué fácil. Qué fácil que ese idioma español está... Chupado. Colloquial expression. Very easy in Spanish. When something is very easy, you say... Está chupado. It is sucked. Don't ask me why. Ah. Después de preguntar... ¿De dónde viene o dónde es una persona? We can ask... ¿Dónde vives tú? ¿Vives por aquí? ¿Vives por allá? ¿O estás aquí de viaje y vives muy lejos de aquí? O sea... Where do you live? ¿Dónde vives? Del verbo vivir. Don't go around saying... ¿Dónde habitas? No, 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 no. Usamos el verbo vivir. ¿Dónde vives? ¿De dónde eres? Venga, muy bien. La próxima pregunta... Cuidado que esto puede decir dos cosas o más. Are you ready? Are you ready? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para suscribirte a mi canal? Está bien, palo con los likes y los suscribes. ¿Estás listo? Y ahora mucho cuidado, cuidado a lo mejor, pero a major one. Con listo podemos decir, usar dos verbos y el significado cambia por completo. Si usamos el verbo estar, es estar, no. Pues ready. Y si usamos el verbo ser, es smart. ¿Por qué? Porque en teoría, being smart is a permanent characteristic. So, you are smart all the time. You're born smart, you keep on being smart. Ser listo. Estar listo is like a temporary characteristic. You're not ready all day, right? O sea, ¿estás listo en estos momentos o eres listo en general? ¿Lo pilláis? Muy bien. So, are you ready at the moment, not continuously? Estás listo. Muy, muy bien. And let's end our conversation with the sweet lady with the question, what is your phone number? What is your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Perdón, señorita, es que me gustaría llamarla, llamarle en el futuro. Por favor, ¿cuál es su número de teléfono? ¿Me lo quiere dar? Por favor. Muy bien, chavales. Mira qué fácil. Vamos, chavales, vamos a continuar con nuestras frases básicas en español. Nuestros primeros pasos muy importantes para seguir para adelante. Muy bien. Let's start with a basic phrase like Bon Jovi would say. Have a nice day. Have a nice day. Que tenga usted un buen día. O que tengas tú un buen día. Y como veis aquí, bonus content, esto es un subjuntivo. Porque estoy expresando un deseo. Yo espero que tú tengas un buen día. Que yo tenga, que tú tengas, que él, ella o usted, caballero, tenga. Que nosotros tengamos, que vosotros tengáis un buen día. Pues esto. Que tengas un buen comienzo de la semana con este lunes. Bueno, vamos a ver. Digamos, estás comiendo unas tapas en España. Uh, lo mejor del mundo, por supuesto. No doubt about it. And you want some more. I want more. Muy fácil. Yo quiero más. Quiero más. Quiero más mejillones. Quiero más pulpo. Quiero más paella. Quiero más playa. Quiero más España. Lo mejor. Yo, por favor. Hay que ser polite. Yo quiero más. Ah, o puedes decir también que no lo quieres. Porque, no sé, digamos que en vez de España estás en el Polo Norte y te ofrecen pingüino. No, 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 no. A ver, yo, I don't want it. I do not want it. No lo quiero. El lo hay que ponerlo, ¿eh? Porque hablas de alguna cosa. Yo no lo quiero. O no quiero esto. Que no leches. Que no lo quiero, caballero. La pregunta que no, que nada. La próxima frase es, let's say how old you are or how young for the ladies. Cuidado. Que en inglés se dice, I am 30 years old plus 12. I am 30 years old. Tengo. Yo. Tengo. Treinta años. Más doce casi. All right. Cuidado. Cuidado alert. En español decimos, usamos el verbo tener. I have that amount of years. We don't say I am whatever amount of years. You use the verb tener, to have. O sea, yo tengo treinta más doce años casi. Más o menos. Más o menos. Aquí, sorry, feds, I can't tell you the whole thing. O sea, I am that many years old. Yo tengo tantos años. Bueno, muy bien. Ah, otra frase muy importante en España es, it's not a problem. There is no problem. ¿Vale? Ah, y cuidado. Esto, los americanos a veces dicen esto de forma muy equivocada. No hay problema. Aquí no hay problema, tío. Aquí todo bien. No hay problema. Y cuidado alert otra vez, que problema es una palabra femenina. ¿Vale? No digáis no hay problema o yo qué sé. Que no. Que aquí no hay problema. Si veis mi canal, déjame un like abajo, por favor. No habrá ningún problema para expresarte en español. O sea, que esto, muy bien. No hay problema. There is no problem. Muy bien, chavales. La próxima frase del día es, ah. Eh, one moment. Please. One moment. Está ahí el diado en la tienda. Eh, este, yo aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé qué. No sé cuántos. Yo te he hecho la atención. I want to talk to the manager. La Karen esta de los huevos. Karen. Karen. Un momento. Por favor. Un momento. One moment, please. Un momento. Por favor. And if they're very rude, you just say, espera leche, que te esperas. But if they're polite, you can say, you just say, un momento. Por favor. Muy bien. La próxima frase es, ah. Just a little. Just a little. Te están poniendo un montón de tapas, no sabes qué elegir, quieres tomar un poco de cada una, ¿vale? Entonces dirás, simplemente, solo un poco. Pero nosotros solemos decir, aún menos que un poco, solo un poquito. Un poquito. A little bit. Solo quiero un poquito de esta tapa para probar, ¿vale? Mira qué fácil que es el idioma español, tío. Venga, si te vas de vacaciones, ya puedes hacer un montón de cosas. No hay problema para las tapas. Quiero más. Que tengas un buen día. Ya puedes ir de restaurante cada día. Como Dios manda. Vale, muy bien. Después de solo un poquito, tenemos... Bueno, podemos expresarnos. Estás ahí con tu chica del Tinder. Bueno, a ver dónde llega. Porque esto con los swipes este, la verdad es que el Tinder toma fuera aplicación de los huevos, tío. Ok, Sirius Channel. Vamos a ver. I work as. My profession is. Yo trabajo como. Yo trabajo, o mi profesión es. Pero cuando usamos el verbo, es el verbo tra-ba-jar. Trabajar. Trabajar como algo, como alguien, o con la profesión esta. Por ejemplo, I'm an astronaut. Yo trabajo como astronauta. Yo trabajo as a lawyer. Yo trabajo como abogado. O puedes simplemente usar el verbo ser. Soy astronauta. Pero, psst, aquí Spanish level up. Yo trabajo como astronauta. Muy, muy bien. Vale. Ah. Y luego la próxima frase aquí es... Una persona ha sido muy amable con nosotros. Se ha portado muy bien. Bien, we're going to say, eh, it's nothing, bro. Don't mention it. Don't mention it. Alright? No hay de qué. No hay de qué. Te agradezco mucho. Toda ayuda, María, con Teresa y lo sé qué. Then Teresa would say, a ver, Palito. No hay de qué. Eres mi amigo. Yo te quiero mucho. No hay de qué. No hay de qué. Mira qué fácil. Bueno. Y otra palabra, otra palabra no. Otra frase muy fácil es... With your permission. Con permiso. O con su permiso. Esto es también una forma muy amable de cuando te vas metiendo por la gente por ahí en el metro, o por las escaleras, o por el ascensor. Caballero, caballero. Con permiso. Con permiso yo ahora voy a pasar. ¿Vale? Con permiso. Con permiso. Y ya está. Bueno, como he dicho, estas son las frases básicas. Más pronto tendremos modismos y cosas más chulas aún. O sea que... Suscríbete a mi canal, por favor, si aún no lo has hecho, porque aquí las cosas se pondrán muy interesantes. Vale. Ahora es tiempo de tener un par de cosas. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. ¿Eh? ¿Eh? O no. Puedes decir dos cosas. Tengo hambre. I have the hunger. Which is more appetite. O estoy hambriento. Pero eso no se suele decir tanto. O sea que decimos esto tan fácil. Tengo hambre. Mira qué fácil. Y claro, después de tener hambre, has comido esas tapitas. Entonces, ¡ay Dios! Hay que beber un poco. Como esta excelente agua del grifo. Entonces, tenemos set. I am thirsty. Tengo set. S-E-D. Si tienes hambre o tienes set, ve a la cocina y prepárate algo. ¿Vale, chavales? It's time for some Spanish. Muy bien. Vamos a continuar con nuestras preguntas y respuestas del inglés al español. All right. So, let's move on with our questions and answers. And let's start with the question in Spanish. Is Teresa your sister? Teresa, ¿es tu hermana? Hermana o hermano. Pero claro, como es Teresa, es femenino. Teresa, ¿es tu hermana? No. She is my aunt. Pues no. Teresa es mi tía. Ah, ya empezamos con el primer cuidado alert. Tío means uncle. Tía means aunt. Pero en coloquial Spanish también quiere decir dude, or dudette, or guy, or my girlfriend. All right. To a friend you would say, ¿qué pasa, tío? To a girlfriend, a girlfriend you would say, ¿qué pasa, tía? O sea, que cuidado que esto también es bastante importante. Muy bien. Una pregunta muy, muy fácil también es, would you like to dance with me? ¿Quieres bailar un poco conmigo? Que yo soy profesor de tango, yo me entero de esto. ¿Quieres tú bailar conmigo? With me, conmigo. With you, contigo. Pero va a ser que no. Uy, va a ser conmigo. Would you like to dance with me? Of course. Why not? Claro. O, por supuesto. ¿Por qué no? Claro que quiero bailar contigo. Lo has pedido de una forma muy polite, muy amable. Pues, ¿por qué no? Claro que sí. Vamos a intentarlo, ¿no? Y recordad, chavales, un no, ya lo tenemos todos. Porque, entonces, ¿qué? ¿Seré un segundo no? Pues no pasa nada. ¿Que nos dicen que sí? Pues la leche y muy bien. Ya está. Vale. Una pregunta muy fácil es Where are you going? A ver, tú. Where are you going? ¿A dónde vas? A dónde vas tú. ¿Veis? Where, dónde. A dónde were to. Vas tú. ¿Veis la V? ¿Veis la V? Que se pronuncia como una B. No tiene que ser una B. Una B un poco, digamos, algo más suave, ¿no? ¿A dónde vas tú? Where are you going? Pues, I'm going to the beach. Pues yo voy a la playa. ¿A dónde vas tú? Pues yo voy a la playa. Muy bien, chavales. Tenemos la próxima pregunta por aquí. ¿Cuál es tu bebida favorita? ¿Cuál es tu bebida favorita? A drink, una bebida. Pues, ¿cuál es la favorita? Pues mira, por ejemplo, mi bebida favorita es coffee with milk. No es verdad, pero aquí lo pone el guión. Mi bebida favorita es café con leche. A lo mejor, ¿os acordáis de esto de la alcaldesa de Madrid? Relaxing cup of café con leche. Google that. You will see what I mean. Pues esto, chaval. Mi bebida favorita es el café con leche. ¡Ole! Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos más por aquí? ¡Ah! Esto lo hemos visto ya. O sea, que lo desapunto, hombre. ¡Ah! Hombre, mira esta. Do you have pets? Do you have pets? Tienes animales de compañía. So, an animal es obviamente un animal. A pet is an animal that keeps you company, that you can put into the house. So, that is an animal de compañía. Con la ñ de niño. ¿Tienes animales de compañía? Pues sí. I have a dog and a cat. Yo tengo un perro y un gato. A ver, la doble R esta española. Tengo un perro y un gato. Un gato. Un gatito pequeñito que se llama, pues, el señor Miau. Yo qué sé. Venga, muy bien. Tenemos un perro y un gato. Tenemos animales de compañía. Tenemos nuestra bebida preferida. Y, ah, lo que dije ya al principio del vídeo. What day is it today? Let's say you have been sleeping or traveling and you don't know where you are or what day it is. Pues, como decía al principio, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy, tío? Que no me entero de nada tras el viaje este. Ayúdame. ¿Qué día es hoy? Pues hoy es jueves. Jueves. El cuarto día de la semana. En el día que estamos, yo digo los dos siete. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, y luego tenemos para acabar el domingo. Los siete días de la semana. Muy bien. ¿Qué hora es? Ya hemos visto el otro vídeo. No sé que preguntamos otra cosita por aquí. Ah, por supuestísimo. Una pregunta muy importante en la vida. ¿Cómo te gustan tus huevos? ¿Cómo te gustan a ti tus huevos en el desayuno? Ah, bueno, es que a mí mis huevos, pues me gustan revueltos. Carolina, I like scrambled eggs in the morning. Which guy doesn't? Oh, brother, it's a few months. Bueno, I like scrambled eggs. Me gustan los huevos revueltos. Para el desayuno, por la mañana, con esa bebida favorita que tenía, que es el café con leche. Muy bien. How do you like your eggs? ¿Cómo te gustan tus huevos? Me gustan los huevos revueltos. Muy bien. Ah, estamos en otro bar, el bar Pepito, y tenemos a menudo el día, y podemos elegir, tu chus, entre varias cosas. Y el camarero, muy amable, el señor camarero, be polite to the people serving you, please, nos pregunta, Hey, sir, do you prefer to eat pasta or meat? ¿Prefieres usted, en lo formal, o prefieres tú, en lo informal, comer pasta o carne? ¿Vale? Pasta, pues pasta, claro. Y meat es carne. Car-ne. Si comes carne, solo carne, los animales que solo comen carne, pues son carnívoros. Los animales que solo comen otra cosa, como la hierba, son herbívoros. Y los animales que comen todo, pues son omnívoros. Muy bien. O sea, do you prefer pasta or meat? ¿Prefieres usted, o prefieres tú, comer carne o pasta? Personally, I prefer the meat. Personalmente, prefiero la carne. Yo prefiero la carne personalmente. Ah, chavales, mensaje de nuestro sponsor. Nadie, por favor, o sea que soy yo. Por favor, chavales, aquí abajo, dejadme un like. Suscríbete a mi canal, por favor. Si aún no estás suscrito, que ayuda al algoritmo de los huevos, pues ayuda a mi canal. Por favor, el like, el suscribe y os lo agradezco mucho. Muy bien. Otra pregunta por aquí. Who's there? Who is there? Muy fácil. ¿Quién? Hay, ahí. So, who, quién, quién hay ahí? ¿Qué pasa por aquí? What's going on over here? ¿Quién hay ahí? Pues soy Papá Noel. Ah, no. I am the mailman. Hmm. The lovely person that brings the mail. Or the journal, como dijo en el francés. The newspaper. Yo soy, toc toc, soy el cartero. Soy el cartero. Traigo aquí tus cartas. Soy la persona de correos. ¿Eh? Venga. Muy bien. Esta pregunta la hemos tenido también. O sea que continuamos con... Could you call me a cab? A taxi. Could you call one for me? Estoy un poco borracho después de Inry Polo discoteca. ¿Puede usted? Puede usted o puedes tú llamarme un taxi. Mira qué fácil. El verbo poder. Stem changing. Tú puedes. Le hacemos la pregunta. Entonces, ¿puedes tú o puede usted llamarme un taxi? Que tengo que irme a casa. ¿Vale? Muy bien, chavales. Vamos a ver nuestro gran amigo el subjuntivo. ¿Vale? Y un par de frases con sus verbitos. Vamos, chavales. Alright, so the first phrase con el subjuntivo de hoy es con el verbo poner. Where do you want me to put this? What's your desire about this? What's your wish? Subjuntivo. ¿Dónde quieres tú que yo ponga esto? Llegó Kiko del no sé qué, con el paquete. ¿Dónde quieres tú que ponga yo esto? Que yo ponga viene del verbo poner, to place, to put. Y la conjugación simple en el presente es que yo ponga, que tú pongas, que él, ella o usted ponga, Kevin Crew, que nosotros pongamos, que vosotros pongáis y que ellos, ellas o ustedes pongan. ¿Dónde quieres tú que yo ponga esto? Muy bien. A ver, el boli que no funciona en este momento, ya está. La próxima frase del día es... Do you want me to take in this dog? ¿Me encontré por la calle? ¿Qué hago con él? ¿Quieres tú que yo acoja, acoja a este perro? Lo vamos a acoger. El verbo acoger tiene como subjuntivo que tengo por aquí, tío. Que yo acoja, que tú acojas, que él acoja, que nosotros acojamos, que vosotros acojáis y que ellos, ellas o ustedes acojan. ¿Quieres tú que yo acoja a este perro? Pues claro que sí. Perrito, por favor, pobrecito, que está sino solito. Ay, ay, ay. Bueno, llega el mediodía, estamos en el trabajo, no sabemos qué hacer, tenemos hambre. Deseamos, deseamos ir a un restaurante. Y por eso pedimos a nuestro amigo, amiga, colega, lo que sea. Do you want us to have lunch at this restaurant? ¿Vamos por ahí? Do you want us to have lunch at this restaurant? ¿Quieres tú que almorcemos en este restaurante? ¿Deseas tú esto? ¿Quieres tú que nosotros, el bolígrafo Dios, almorcemos en este restaurante? Que nosotros almorcemos es el subjuntivo del verbo almorzar. Vamos a tomar, a comer el almuerzo, lunch. Vamos a almorzar. Por la noche más tarde sería cenar. Pero ahora no, estamos en el trabajo, es mediodía. ¿Quieres tú que nosotros almorcemos en este restaurante? Pues claro que sí, está buenísimo el menú del día. No piden demasiado dinero, no son demasiado caros. Pues sí, estoy de acuerdo. Vamos para allá. Muy bien. La próxima frase. Cuidado con el verbo irregular que va a venir ahora. ¿A dónde quieres tú que vaya yo? Cuidado, esto es el verbo irregular ir. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais y ellos van. El indicativo presente. Pero aquí como hay un deseo, usamos el subjuntivo. Y entonces el subjuntivo de ir es que yo vaya, que tú vayas, que él, ella o usted vaya. Que nosotros vayamos, que vosotros vayáis y que ellos, ellas o ustedes vayan. Caballeros, yo quiero que ustedes vayan a la playa. Esto sería muy, muy bien. Entonces, ¿a dónde quieres tú que vaya yo? Ah, pues a la playa, como Dios manda. Muy bien. Esto lo tenemos ya. Ah, esto que se puede pedir una, cuando es una chica, un chico o lo que sea, que te gusta. You want to take a walk, right? Y le vas a preguntar, do you want us to take a walk? ¿Quieres tú que nosotros demos un paseo? ¿Quieres tú que nosotros demos un paseo? Como veis, en Spanish, when we take a walk, we give a walk to ourselves, right? ¿Quieres tú que nosotros demos un paseo? Que yo dé, el subjuntivo del verbo dar, que tú des, que él, ella o usted dé, que nosotros demos, que vosotros deís y que ellos, ellas o ustedes den. Memorízate el subjuntivo del verbo dar, to give. Muy bien, chavales. Una frase más por aquí. Uy, se os acabó ya. Adiós, hasta luego. ¿Qué tenemos aquí? Este ya hemos tenido, también. Giro esto, ole. Venga. Este mediodía hemos almorzado en el restaurante. Pero claro, aquí no hay dinero para irse de restaurante cada dos por tres, cada día dos veces. Entonces, nos preguntamos. Cariño, do you want me to cook dinner? Comer, ¿no? ¿Quieres tú que yo prepare la cena? Preparar la cena, pues esto. Lo estoy preparando, lo estoy haciendo más tarde, pero también se usa el verbo preparar. ¿Quieres tú que yo prepare la cena? Esto es el subjuntivo del verbo preparar, como dije. Que yo prepare, que tú prepares, que él, ella, usted prepare, que nosotros preparemos, que vosotros preparéis, o que ellos, ellas o ustedes preparen la cena. So, do you want me to cook dinner? ¿Quieres tú que yo prepare la cena? Y claro, como tengo a una mujer, que no tengo, pero digamos así, y me quiere ayudar, que es la mejor mujer del mundo, y me preguntará, o a ti, o yo que sé, ¿Quieres tú que yo te ayude? ¿Quieres que te ayude? Porque veo que tienes un montón de trabajo, estás solo y yo quiero ayudarte. Me pregunto si tú quieres esto. ¿Qué te ayude? ¿Vale? Esto es el subjuntivo del verbo ayudar. Dar, to help, que yo ayude, que tú ayudes, que él, ella o usted ayude, que me como el micro, tío. Que nosotros ayudemos, que vosotros ayudéis y que ellos, ellas o ustedes ayuden. Venga, muy bien, chavales. Pues nada, esto es una de las frases del día, más muy pronto, o sea que, por favor, aquí abajo, déjame un like en el vídeo para ayudar a mi canal. Por favor, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos muy pronto, chavales. Hasta luego y que vaya todo como siempre. Muy bien.